A nuestros amigos radialistas. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan. Radialistas apasionadas y apasionados. Que los cumplan feliz. Felicidades amigos, te lo desean. Desde San Antonio de Areco. Buenos Aires, República Argentina. La Plaza 103.7. Por su invalorable aporte que día a día enriquece nuestra señal. Y llegan con su enorme simpatía. Les deseamos muy feliz cumpleaños. En este día especial, yo quiero estar junto a vos. Un año más de tu vida, lo tienes que festejar. Por eso hoy tus amigos, te venimos a cantar. Por eso hoy tus amigos, te venimos a cantar. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan. Radialistas apasionadas y apasionados. Que los cumplan feliz. No, 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 no. ¡Gracias!